Soy profesor de dirección comercial y marketing en el IES y nuestra orientación allí en esta disciplina es siempre la venta, hay que vender, si no vendemos productos no comemos y por tanto en dirección comercial hay que conocer los negocios y fundamentalmente crear valor para los clientes. Esto es lo que hacemos en marketing, fundamentalmente es una herramienta de creación de valor y eso está muy relacionado con lo que se llama el activo de marca, por tanto lo que les intentamos orientar a nuestros alumnos del Merck es a cómo estas marcas realmente son verdaderos activos, cómo se crean y cómo se gestionan para mantener ese valor tanto en el tiempo como en la percepción de nuestros clientes. Si eso no se traduce luego en ventas pues desde el punto de vista comercial estaríamos haciendo un flaco servicio a la gestión pero de lo que se trata es de crear activos para convertirlos luego en clientes fieles, clientes satisfechos y eso en el fondo es el valor que comporta la marca, esto es lo que intentamos en esta asignatura.